Música Para la suma de vectores tenemos varias opciones Existen algunos métodos gráficos y analítico En este caso se hace una suma aritmética simplemente porque están en direcciones opuestas Dos personas tiran de una cuerda en direcciones opuestas Calcula la fuerza y dirección que se ejerce sobre el punto Podemos ver que la primera fuerza son 200 N a un ángulo de 0 grados La segunda fuerza son 600 N a un ángulo de 180 grados Las direcciones están opuestas Si hacemos la suma aritmética como el segundo vector está hacia la izquierda lo tomamos como negativo 200 N menos 600 nos dan 400 N a un ángulo de 180 grados Sin embargo, si el segundo vector hubiera estado a una dirección diferente No podemos hacer una suma aritmética Tenemos que utilizar algún método A continuación veremos el método del polígono Tres personas tiran de cuerdas en diferentes direcciones Calcula la dirección y fuerza que ejercen sobre el punto La primera fuerza es de 400 N a 40 grados La segunda fuerza es de 500 N a 160 grados La fuerza 3 son 700 N a un ángulo de 250 grados En este caso utilizaremos el método del polígono En primer lugar dibujaremos nuestros ejes Estos ejes siguen coordenadas polares Es similar al plano cartesiano Después dibujamos al primer vector partiendo del origen Tenemos que elegir una escala adecuada En este caso podemos hacer que cada 100 N sean 1 centímetro Entonces dibujaremos para el primer vector una línea de 4 centímetros A un ángulo de 40 grados Los ángulos siempre los vamos a medir De derecha a izquierda En sentido contrario a las manecillas del reloj Donde termina este vector Vamos a dibujar al segundo vector Que serían 5 centímetros a un ángulo de 160 grados Este ángulo lo vamos a medir Con respecto a una línea horizontal Que va a ser paralela a nuestro eje Nos quedan 160 grados Y una línea de 5 centímetros Nuevamente medimos en sentido contrario al reloj Donde termina nuestro vector Ubicamos a nuestro tercer vector Sería una línea de 7 centímetros A un ángulo de 250 grados Midiendo de la horizontal hasta el vector Una vez que hemos terminado de dibujar nuestros tres vectores Dibujamos una línea que parte del origen Hasta donde termina el último vector Lo dibujamos de un color diferente Medimos el ángulo de este vector Y esa va a ser la dirección Medimos el tamaño del vector Y en ese caso mide 4.65 centímetros Como estamos trabajando a escala Nuestra resultante va a ser de 465 newtons a 210 grados